Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, colegas. Quisiéramos en primer lugar decir que Patria para Todos se reincorpora a la Asamblea Nacional como resultado a un trabajo extraordinario de la Mesa de Diálogo Nacional a la cual están invitados todos aquellos que no sean parte de la organización Los Rastrojos y que tienen la posibilidad de reencontrarse con la patria. En el día de hoy... Por razones... Por razones... No se pongan nerviosas... Por razones... Por favor... Bueno, creo que tiene mucho temor la señora que habla con el jefe de Los Rastrojos de lo que vamos a decir acá. Bueno, en todo caso, queríamos decirle que invitamos a todos aquellos que no han atentado contra la patria, que no son parte de las organizaciones paramilitares, que sabemos que son varios, que están dispuestos a sumarse, manteniendo sus posturas ideológicas, a sumarse a este gran esfuerzo y la presencia nuestra acá es parte de esa mesa de diálogo que justamente tanto le teme el gobierno norteamericano y sus acólitos aquí presentes. Compañeros, realmente la agenda que nos propone tanto todos estos días, el martes pasado como esta, refleja que quienes manejan la Asamblea Nacional a su antojo son resultado de una anomia espiritual enorme porque se burlan del país, se burlan permanentemente adoptando temas que pudieran ser sensibles pero tapan, ocultan quienes son los verdaderos responsables de situaciones semejantes. Estamos hablando de un tema que nos proponen hoy que se llama Debate Migratorio por causa de una emergencia humanitaria compleja. Creo que ninguno de los que ha estado allí ha sido capaz de expresar exactamente de qué se trata. Están hablando de dos conceptos, estatus migratorio, por un lado, y el siguiente es por causa de emergencia humanitaria compleja. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Evidentemente, evidentemente, vamos a citar acá claramente cuando descaradamente, cuando descaradamente, cuando descaradamente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se presentó a esta asamblea para solicitar, cuando llegaron ustedes y les dimos la bienvenida, se sumaran a defender la economía de este país, a trabajar juntos, y se negaron. ¿Qué empezó a partir de allí? Ahí empezó un plan de descomposición, de subversión, para atacar, en primer lugar, a las instituciones y luego a la economía venezolana. Recuerda que se negaron. No solamente el plan del señor que está por allí, que de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, sigue siendo el presidente de la Asamblea y no es el jefe de los rastrojos, siguen siendo, el desacato les ha impedido, les ha impedido, atender un reclamo constitucional de atender los grandes problemas del país. Vamos a recordar entonces cuál es la causa, y quédense tranquilitos, cuál es la causa de la migración venezolana, cuando efectivamente el decreto de Barack Obama, el decreto de Barack Obama y luego las medidas coercitivas unilaterales solicitadas por el señor Borges, que no le bastó pedir medidas contra el país, contra la integridad territorial, contra la economía, el comercio, la finanza, bloquear, bloquear los fondos de Venezuela. Cuando hablaban ahí del cáncer, de los problemas de salud, los problemas de los que sufren los indígenas, eso tiene nombre y apellido, se llama Julio Borges. Yo les voy a decir, les voy a citar, les voy a citar, les voy a citar, lo que dijo Julio Borges, luego de las amenazas de Barack Obama, lo que dijo Julio Borges, dijo Julio Borges, en marzo del 2017, ya siendo presidente de la Asamblea, la migración venezolana se ha convertido en un grave problema de salud y es una enfermedad contagiosa para muchos países vecinos que han traído y les han traído problemas, como el crimen organizado, el paramilitarismo, el tráfico de drogas, la trata de personas, promovido por Borges, la salida de los venezolanos, parte de la guerra económica, de las medidas coercitivas unilaterales, son absolutamente, es parte de una migración calificada, una migración inducida y conducida, a partir de un plan claramente establecido por todos ustedes, a partir de lo dicho por Borges, promovido por Barack Obama y luego lo diseñado y ejecutado por Donald Trump. Esa es una historia absolutamente reconocida por los organismos financieros internacionales. Las cifras que han colocado allí son absolutamente inciertas. No hay forma de que los países aliados, las oligarquías aliadas, le informen a la Cancillería venezolana a las autoridades legítimas, efectivamente, cuántos venezolanos están en los respectivos países que no superan la cantidad de migrantes, de extranjeros en Venezuela. Por lo tanto, hay que decir de manera muy contundente y clara que la causa absoluta de la migración venezolana tiene no solamente nombre y apellido, sino que es un plan conducido para usar como botín de guerra la supuesta inseguridad que genera la población venezolana, los migrantes venezolanos en la región. Y por ello están usando, a quienes hablan del TIAR, el señor jefe de los rastrojos, utiliza la amenaza de los migrantes venezolanos para pedir ataques a la población venezolana, al territorio venezolano. No hay forma de que ustedes puedan deshacerse de ese delito gravísimo contra Venezuela. Tenemos que decir, sin embargo, que a pesar de la situación, a pesar del bloqueo económico, y además del bloqueo financiero que hoy día lo está denunciando el ministro Castro Soteldo en la FAO, son 4.800 y pico de millones de dólares congelados y ellos intentando incluirlo en sus cuentas personales y eso ha impedido la compra de alimentos, la compra de medicinas y es necesario inclusive que ni siquiera con la participación de Naciones Unidas se ha logrado romper con el bloqueo criminal contra Venezuela. Por eso decimos que la agenda que ustedes elaboran se construye desde la psicopatía y el sadismo. Eso es un mensaje que le llega a la población venezolana. Por eso, a partir de una solicitud que se originó en diversas embajadas de los estados latinoamericanos, un momento, el gobierno elaboró el plan Vuelta a la Patria que hasta ahora lleva 16.000 venezolanos que han regresado. Eso es un plan único en la historia. Si la situación en Venezuela estuviera tan mal, no volverían venezolanos de distintas edades, profesionales, médicos, ingenieros que están regresando a Venezuela. Están regresando a Venezuela. No había ocurrido, es un fenómeno histórico distinto. Por lo tanto, nosotros señalamos que nosotros señalamos que este es un crimen que ustedes han cometido, estoy hablando no de todo, primero justicia y voluntad popular. Son responsables de la matanza, la masacre de venezolanas que las han utilizado como esclavas, trata de personas, abuso sexual, hay una componente entre los medios de comunicación, agencias de viajes y por lo tanto, lo que hasta ahora se ha hecho contra Venezuela es utilizarlo como un negocio. La migración para ustedes se ha convertido en un negocio y gracias a la decisión del gobierno venezolano La Vuelta a la Patria es el mecanismo para frenar el delito, el negocio contra el migrante. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV